El Centro Urbano de Recreación Parque del Sur, ubicado dentro de Palmira, es un sitio agradable que cuenta con amplias zonas recreativas, es un sitio para disfrutar en familia, para que las personas vengan, se diviertan y disfruten de una sensacional comida también que tenemos, al igual que unos espacios deportivos muy adecuados. Contamos con un kiosco principal, un kiosco para eventos, tenemos salones para conferencias, un salón pequeño para conferencias, contamos con cancha de fútbol para las actividades deportivas, una cancha polifuncional, zona de juegos infantiles, implementos deportivos para la práctica como lo son los ping-pong, los juegos de sapo, los juegos de mesa, actividades de concentración, juegos de concentración. Contamos también con una piscina para niños, una piscina para adultos y zona de enfermería. Contamos con unas escuelas deportivas, unas escuelas de fútbol, una escuela de natación, tenemos un programa muy bonito con personas adultas, es un programa que le denominamos grupo ejercitándome. También tenemos unos grupos de adultos mayor que vienen, un convenio con la alcaldía donde nos visitan aproximadamente tres grupos de adultos mayor, con una gran concentración de personas en horas de la mañana, entre 7 y 8 de la mañana. Todos nuestros usuarios nos pueden visitar de martes a domingo, tenemos nuestras instalaciones abiertas de 8 a 5 de la tarde, dentro de los cuales podrán venir a disfrutar de todo lo que contamos aquí en nuestro parque del sur con Penalco Valle. Nuestros usuarios se pueden desplazar porque estamos ubicados dentro de la carrera 32, número 13120, vía Palmira-Candelaria. Se pueden, dentro de lo que tiene que la parte de las personas que vengan desde Cali, se pueden ubicar desde el puente de Juanchito, pasan Candelaria, pasan el bolo San Isidro y pues llegan posteriormente aquí a lo que tiene que la parte del parque del sur y con lo que tiene que la parte de la otra entrada a Palmira se pueden ubicar también sobre la carrera 35. Bueno, las rutinas y jornadas con los recreadores consisten en que todos y cada uno de nuestros usuarios pues pueden venir a disfrutar, también se le hace bienvenida recreativa, se le hace lo que tiene que la parte de talleres manuales para todos los niños, hacemos lo que tiene que la parte de integración familiar, también dentro de los niños y los adultos se involucran a través de espacios recreativos, a través de espacios de diversión, a través de espacios de sano esparcimiento.